Hola, buenas tardes, hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, aquí transmitiendo desde el plató de la Metafísica en Granada. Vamos a conversar un poco y ver si podemos avanzar en conciencia en algo que creo que a todos nos importa, que es la fuerza, el poder, la energía. Nosotros no somos psicodoclastas, no estamos en contra de las imágenes llamadas religiosas. Pero no solamente las imágenes religiosas católicas, como puede ser la de la Madre María, Jesús o de los santos, tampoco estamos en contra de las imágenes que se hacen del señor Gautama Buddha, ni las imágenes que se hacen en el hinduismo. ¿Por qué? Todos ustedes tienen mente, todos ustedes, la mayoría, a menos que me demuestren lo contrario, son inteligentes, supuestamente inteligentes. Den las gracias a ustedes. Porque uno no sabe, al mejor cazador se le va la liebre. Uno no sabe si por ahí hay uno que no es tan inteligente, pero bueno, ya se lo decreté. Todos son inteligentes. Pero hay algo que no tienen y no se me vayan a disgustar, no se vayan a poner enfadar por esto. Y es que ustedes no tienen mente abstracta. La mente que ustedes tienen es concreta, pero no solamente ustedes. El resto de la humanidad no tiene mente abstracta. Entonces cuando hablamos de fuerza, de poder, de energía, de voluntad, oye la palabra porque la están escuchando. La mayoría aquí habla un buen castellano. Entienden lo que estoy diciendo. Pero lo que no sabemos es cómo interpreta tu psiquis. ¿Qué imagen hace tu psiquis de eso cuando se te dice poder, fuerza, voluntad? ¿Y hasta dónde llega esa comprensión? Les voy a dar como ejemplo el extremo que es esto puede llevar. Es que tú al comprender, concienciar lo que es poder, fuerza, voluntad, te conviertas en una persona invencible. Invencible a todo mal. Poderoso contra toda energía negativa. Miren de lo que les estoy hablando. Que ninguna brujería, ningún maleficio, ninguna persona en contra pueda contra ustedes. Que tengan la fe más absoluta de conseguir todo lo que se han propuesto o se proponen en la vida. Esto se entiende en el idioma que estamos hablando. Pero ustedes tienen eso realizado. Se quedan en silencio, ¿no? ¿Por qué? Porque entienden la palabra, pero no entienden el contenido. Acuérdense que las palabras son símbolos, no son las cosas. Cuando digo poder, esa es una palabra, pero la palabra poder no es el poder. Cuando digo fuerza, saben lo que significa. Pero la palabra fuerza no es la fuerza. Ahora habría que conectar, cuando se dice poder, con el poder y tener poder. Cuando se dice fuerza, conectarlo con la fuerza y tener esa fuerza. Cuando se dice voluntad, conectarlo con la voluntad y ser la voluntad. Voy a ser un poco prosaico, no sé si prosaico. Con ejemplo. Hay una ópera llamada Tosca de Giacomo Puccini, donde esta mujer débil, celosa, externa, un poco fashion, como se diría ahora, toma valor y termina matando al jefe de la policía de Roma. Y hay una escena donde ella agarra el cuchillo y lo termina matando. Estamos hablando de una mujer débil, como les expliqué, y mata a este monstruo. Y por supuesto, todas las sopranos, incluso sopranos amigas mías, quieren ser Tosca. Pero les quiero preguntar a todas las que están aquí, todas las mujeres, perdónen que sea generista, sexista, en este momento. ¿Ustedes alguna vez han matado a algún hombre? ¿Por qué se quedan calladas? Como que si todos han matado a algún hombre. Físicamente no. No, 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 espera. No, te quiero decir, lo han matado con sangre, físicamente. No. ¿Ustedes han matado a algún hombre? No. Bien. ¿Cómo? Que si le damos un zapatazo y le damos un zapatazo. No, 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 no. Estoy diciendo matarme. Con toda la letra. Bien. Entonces, las amiguitas mías, algunas flaquitas, algunas muy dulces, muy cariñosas y todo eso, ¿cómo van a ser Tosca? Que en un escenario tienen que matar a un hombre y transmitir eso. Pues muy pocas mujeres en realidad hacen una buena Tosca. Pero hubo una, la más terrible, María Cala, sí, que sí lo hacía. Por allá hay una grabación en video de esta escena. Ella, no sé qué tanto bien lo hace, pero las grabaciones en disco son mejores. Cuando ella lo mata y le dice, ¡Muida, nato! O sea, muere, maldito, ¿no? Y las críticas, se ha escrito mucho sobre eso, de lo que ella hacía, dicen que en su voz sale sangre. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque María Cala, no solamente en esa escena, cuando dice, muere, nato, muere, maldito, le sale sangre. Es que María Cala, cuando decía, te amo, derramaba amor. Cuando decía, vete, la gente tenía que salir corriendo. O sea, ella logró conectar el significado de la palabra o de las palabras con los hechos que las palabras describen o las cosas que las palabras describen. ¿Me van siguiendo? O sea, ella trascendió ese dinero que la mayoría de las personas no ha trascendido. También les puedo poner otro ejemplo. Por ejemplo, hay una canción del barroco, francesa, que es Plessir d'amour. No sé si sabe un poquito de francés. Plessir es placer del amor. Y mi gran preocupación cuando cantaba esa canción era que cuando dijera Plessir, dijera, perdón, transmitiera placer. Y después dice, O sea, el dolor del amor dura toda la vida y cuando fuera a decir eso, se sintiera el dolor. Y pasé mucho tiempo conectando la palabra placer en francés con la imagen, el sentimiento, el hecho del placer. Y era buscar esa hilo de voz. Y poder transmitir placer. Como cuando uno canta un bolero, que todos conocen, que dice, bésame, bésame mucho. Que esa primera frase, muy fuerte, yo he cantado ese bolero, y que en realidad se sienta la pasión del beso. Y no se pronuncia como cualquier cosa, uno puede decir, bésame, bésame mucho. No es lo mismo que decir, bésame, bésame mucho. ¿Vamos? ¿Se van siguiendo? A eso es que me estoy refiriendo, pero llevándolo ahora al plano del poder. Que la palabra poder no esté desconectada del poder. Que la palabra fuerza no esté conectada de la fuerza. Que la palabra voluntad no esté conectada de la voluntad. Que tú seas la fuerza, tú seas el poder, tú seas la voluntad. Y si eso lo consigues, una vez más se lo repito, te haces invencible. Seguramente, algunos gobernantes, es muy difícil que los nombre y no despierte polémica, porque la mayoría de los gobernantes son polémicos, pero puedo hablar de algunos que a lo mejor en este lado del mundo no son tan famosos, pero que se han mencionado como seres de inmenso poder. Julio César, incluso los maestros lo mencionan como una persona que desplegaba un poder inmenso. Y bueno, sí, lo mataron, pero fue invencible en todas las batallas. Atatur. Y algunos otros por allí, que han sido realmente invencibles. Lamentablemente, ese poder, esa fuerza, esa voluntad, en estos seres ha estado contaminada y son dictadores, que no los voy a nombrar, porque así sí es verdad que se me arma un revuelo aquí en la sala, porque cada uno tiene sus pareceres al respecto de estos dictadores, pero no hay duda que la mayoría han sido seres de un inmenso poder, aunque les repito, este poder ha estado contaminado. Me van siguiendo, porque lo que viene es muy importante. Estoy poniendo como capas de conciencia para que lleguemos a un asunto. Les hablé que nosotros no somos iconoclastas, no estamos en contra de las figuras religiosas. ¿Cómo se podría hacer para que la humanidad, ustedes, o el que está aprendiendo estos asuntos, conectara con el poder? Pues se han hecho imágenes que conectan ese poder. Y una ha sido la del señor Shiva. No quiero ser sexista, generista, pero no hay dudas que cuando usted va a representar el poder y la fuerza, lo hacen como Shiva, que pone un machote, con unos buenos músculos, vestidos de azul, con unos buenos vipses, unos buenos pechos, con una imponencia tremenda. No se sientan mal las mujeres, porque, al revés, cuando se va a representar la dulzura de la madre, uno no va a poner un macho musculoso, uno pone una mujer dulce. Me va siguiendo, muy bien. Así tenemos que, para formar en la mente la idea de la fuerza, del poder, de la energía, unas mentes privilegiadas, sabiendo que no tenemos mente abstracta, que nuestra mente es concreta, y todo lo tenemos que poner que se vea y que se toque, idearon personificar la fuerza, el poder, la energía en el señor Shiva. Y cuando usted ve la foto de ese hombre tan musculoso, tan atractivo, tan fuerte, tan conquistador, indudablemente te mueve. Te mueve ¿dónde? Llega al inconsciente. Y sin necesidad de ser sexistas o generistas, en las mujeres le puede mover el atractivo sexual. Y los hombres pueden sentir, si no tienen atracción hacia su mismo sexo, pueden sentir, yo quiero ser como ese hombre. O sea, que a hombres y mujeres los mueve. Los mueve ese poder, esa fuerza. Hay una historia interesante sobre Shiva. Shiva, su primera manifestación, no fue como un hombresote musculoso, y grande y poderoso, como un boxeador, no. La primera vez que se manifestó fue como una columna de luz, azul, fuerte. Y por eso, las primeras manifestaciones de Shiva la hacen como un pilar, que hoy en día lo llaman Shiva Lingam. Shiva, ya saben lo que es. Es la expresión y la manifestación del poder. Y Lingam es olla, pene. El pene de Shiva. Y resulta que siempre lo ponen derecho, hacia arriba, muy fuerte, no hay nada más fuerte que indique solidez, fuerza, imponencia, que una columna. Después, con el tiempo, fue que le hicieron figura humana. Podemos reflexionar un poco en qué son las imágenes. Las imágenes son pinturas. Pueden ser estatuas talladas en mármol, en madera. Y algo más decepcionante, que me desespera, en las imágenes, algo que hacen aquí en España, que uno ve una dolorosa, como la macarena, y resulta que lo que tienen tallado, y de verdad, es del torso hacia arriba, porque del torso hacia abajo, son unos listones que ni pie tiene. Yo no las haría así. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué cuando se va a ver a la macarena en Sevilla, hay tanta gente que la idolatra y que cuenta milagros, porque si no, no despertara tanta devoción? Mueven algo. Esa energía mueve algo, y mueve algo dentro del inconsciente de las personas. Desliguemos eso de la parte religiosa. Veámoslo como una energía, una fuerza que se mueve. Y lo que es muy interesante, que esa energía que mueve sea la macarena, Shiva, el Cristo de Medina Feli, o la figura que podamos escoger. Es que cuando han sido atacadas a través de la historia, siempre hay narraciones que dicen que la persona que los ha tratado de destruir, de profanar, se les ha devuelto de manera muy mala. Apartando de cualquier concepto religioso que diga que fue Dios, que Dios lo castigó, que yo no creo en nada de eso, pero sí tengo que creer que esas fuerzas existen, esas fuerzas se defienden, esas fuerzas son muy poderosas, son capaces de quitar un cáncer, son capaces de quitar un SIDA, son capaces de protegerte en una guerra, son capaces de protegerte en un terremoto. He visto, he vivido tres terremotos en quince días en México y vi cómo se caían los edificios cincuenta edificios y por qué hay quien se muere y hay quien no se muere. Hablemos de los que no se mueren, qué hay allí que los protege. ¿Por qué hay guerras que bombardean y se mueren miles de personas y hay uno que queda vivo? ¿Qué fuerza hace que esa persona no la mate? O sea, que existe la protección, eso no hay duda. ¿Dónde radica la protección? En las imágenes. Espérate. Vi una vez una película de algo que fue real en el lejano este, una película de vaqueros, pero fue real, que le dieron un tiro en un duelo a un vaquero de estos, cayó al piso y después se levantó y él mismo no se explicaba, tenía un crucifijo y la bala había dado en el centro del crucifijo que era de plata o de oro y no le penetró. O sea, las figuras hacen su trabajo. Cualquiera de ustedes en este momento puede estar llevando en su billetera una imagen de la presencia de yo soy de San Germán o de la madre Cali o de una entidad creyendo que los va a proteger. Y lo que les voy a decir es que sí funciona. ¿Por qué si no? No aquí en España, pero en muchísimas partes del mundo los taxistas llevan la virgencita cual a la madre Cali, al señor Shiva, un budita, algo lleva. Mi madre llevó toda la vida un budita de este tamaño que lo llevaba su madrina que era más católica, era de la acción católica y catiquista, ahora llevaba un budita en la cartera y le decía a mi mamá que siempre lo llevara en la cartera para que nunca le pasara nada. A mi madre nunca le pasó nada, nunca se enfermó de nada, nunca la robaron, nunca la traicionaron, no le daba ni gripe, se enfermó una sola vez en la vida el día que se murió. Esas cosas dan que pensar. O sea, que las imágenes pueden dar protección, pero ¿y el que no cree en las imágenes y está protegido? Cuando estaba pequeño y no habían desarrollado ninguna creencia, todos pueden tener aquí historias de cómo pudieron ser salvados de algún milagro, de algún atentado, de alguna cosa negativa, de algún problema, de un tiroteo de algo o de una enfermedad mortal. ¿En dónde radica entonces esa fuerza, ese poder, esa energía que nos protege? Eso es muy interesante. Eso lo deberíamos de descubrir cada uno de los que estamos aquí, porque descubriendo eso, descubrimos el secreto de cómo ser protegidos y protegernos por el resto de nuestra vida. Lo que realmente protege es la conciencia de protección, la conciencia de que a mí no me va a pasar nada. Hay personas que viven a expensas de las brujerías, de los sortilegios, de los encantamientos. Eso existe. En España existe. En el mundo entero creo que existe. Y les va mal cuando alguien les lanza un sortilegio, una brujería, un trabajo, como dicen, de éxitos. Pero vi en una amistad mía que le mandaron un trabajo, como dicen los brujos, un trabajo con una compostura de huevos podridos, de tierra, de cosas, de sangre, de animales, una cosa terrible que se lo pusieron en la puerta de su casa. Y agarró todo ese mendurje de cosas tan horrendas y se las echó encima y se las echó en el cuerpo. Dice, esto es lo que me va a proteger, esto es lo que me va a cuidar. Y nunca le cayó la brujería. Piensen en todo esto, esto es importante, porque si ustedes logran la inmunidad al mal, creo que están logrando algo importante en sus vidas. ¿Qué es? Es la conciencia de protección, de que a ti nada malo te va a tocar. Hay veces que estamos conscientes de invocar esta protección y otras veces no, como puede ser un ataque repentino al corazón que yo lo he tenido, que no me dan tiempo ni a pensar en protección ni a invocar nada. estás mal, te puedes morir y de la nada viene un proceso de curación y sales del hospital cantando y bailando como si no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Dónde radica esa protección? Radica en la conciencia que has creado de eso y para eso no puedes coquetear con el mal. No puedes aceptar el mal en nadie ni en ti ni nadie que diga una cosa negativa. esto se ve fácil pero a veces nos conlleva eso a ser un poco agresivos pero no más agresivos que aquel que nos lanza la negatividad. que vienes muy tranquilo y te dicen cuidado si te roban o no te metas por esa calle porque allí matan a todo el que pasa o no inviertas en ese banco porque va a quebrar o te van a contaminar o te va a ir en el viaje o se va a caer el avión. La mayoría de las veces por la estupidez porque no tengo otra palabra de creer quedar bien con los demás nos quedamos en silencio y lo que tú no sabes es que eso está taladrando tu inconsciente andándose allí como un virus que tiene un tiempo oculto de maduración y no sabes cuándo va a saltar hacia afuera produciéndote sus cualidades que son robo fracaso enfermedad o sea lo que te dijeron que no lo negaste se anidó dentro de ti tuvo su periodo de incubación y luego sale esto da terror y bueno es que sientan ese terror para que aprendan a reaccionar esto nos lleva a veces se los digo en primera persona porque no hay mejor ejemplo que el que pueda hablar de mí mismo porque lo he vivenciado aquel que se atreva mínimamente a decirme algo que no sea la perfección inmediatamente reaccionar y decirle no lo acepto lo transmoto lo disuelvo y decírselo con cierto poder que inmediatamente el otro va a decir no seas tan agresivo y uno entonces siente complejo de culpabilidad pero les voy a decir algo si no seas tan agresivo te dice el otro y la agresividad de la bola negra de negatividad que te ha lanzado encima diciéndote que mal te ves te van a robar vas a fracasar cuídate porque te veo algo malo y esa bola de negatividad no te parece que es más agresiva que cuando tú dices no lo acepto y no lo quiero piensen en eso piensen que esa persona te está dañando tu vida te está infectando te está dañando porque te está contaminando tu inconsciente pero no solamente el interlocutor que tú encuentras en la calle te llama por teléfono y te dice estas cosas esto también lo encontramos en la tele la tele vive contaminada de cosas negativas los periódicos la radio el internet y tenemos que hacer una coraza oiganme bien la palabra una coraza de protección para que esto no nos invada y no termine embarrando nuestras vidas no solamente nuestras vidas la de tu familia la de tus hijos la de tu esposa la de tus padres todo lo tuyo ¿por qué esto? vivimos en un mundo de polaridades existe un estado de conciencia donde no hay polaridades pero ustedes no han llegado a eso raramente quien llega a eso fue a donde el estado de conciencia del señor Gautama se le desarrolló de lo llamado Nirvana donde no existen las polaridades no hay bien ni mal y estas cosas no hay pero estamos en el mundo dual que cuando tu desarrollas mucho bien despiertas la polaridad contraria y a veces esa polaridad contraria se anida en tu pareja y para que bajas la metafísica estás abandonando a los hijos tú no te ocupas de tu familia pero también puede ser tu madre también puede ser tu puñada o puede ser tu suegra que lo hemos visto cantidad de veces suegras que vienen a los grupos a insultarnos porque tienen a su hijo o a su hija abandonada por los hijos mientras el yerno o la nuera están metidos en las clases metafísicas y vienen a insultarnos despierta energías contrarias pero esas existen se manejan hablan y responden hasta el día que nosotros las reprendemos recuerdo mucho a los evangélicos que se llaman cristianos uno aprende de todo el mundo que dicen unas palabras que me encantan tanto el demonio hay que reprender lo dicen ellos y digo es cierto que tú le digas a todo eso yo no lo acepto ni para mí ni para nadie llama Violeta bueno el repertorio que ustedes conocen al respecto de estas cosas y si son nuevos y no lo conocen búsquenlo en los libros en el capítulo del rayo azul en el libro de los siete rayos o en el libro de pilares guíense por allí pero esto es importante señores porque esto es lo que puede asegurarles a ustedes la supervivencia y porque les digo supervivencia porque hay quien toma esta vivencia espiritual esta enseñanza interna y es como un niño recién nacido cuando está dando sus primeros pasos tal cual como cuando ustedes están leyendo por primera vez todos estos libros y que al niño recién nacido todos los que han sido padre y madre aquí lo saben hay que agarrarle la cabecita porque si no se le tuerce y se le daña hay que darle la mamadera a las horas precisas hay que cambiarle los pañales de nada se refrían de nada se ahogan hay que cuidarlo porque si no el niñito se te muere lo que les quiero decir es que hay muchas personas que toman esta vivencia y mueren porque no lo saben cuidar porque no se les enseñó a cuidar esto y esto hay que cuidarlo y protegerlo porque hay que cuidarlo y protegerlo porque tenemos conciencia del mal el día el momento en que desenvuelvan la conciencia de que el mal no te puede tocar pero ni siquiera rozar que hagas sangre de tu sangre aquello que dice el salvo que caerán diez mil a tu izquierda y mil a tu derecha y tú lo veas dentro de ti ya ese día más nunca ningún mal te va a rozar pero mientras ese día no llega tienes que trabajar diariamente sobre esta protección y les voy a dar ejemplos el auto yo sé que aquí no se roban tantos autos pero hay países donde me están viendo por el internet que si lo hacen protejo mi auto con el muro azul de protección no solamente para que no te lo roben todo el auto pero a veces roban cosas que están adentro a veces te roban un espejito un adminículo de la parte externa de la carrocería y a eso hay que protegerlo tienes que proteger tu negocio que no te rompan los vidrios que no entren que no roben que no estafen que el que pusiste de cajero no se lleve el dinero eso hay que protegerlo hay que proteger el grupo hay cazafantasmas metafísicos ¿cuáles son? los que vienen a los grupos con la mala intención de estar enamorando a los demás a los discípulos de otros y por eso nosotros somos en ese sentido cerrados herméticamente cerrados aquí no viene nadie de ningún grupo a estar enamorando a nadie ni lee este libro ni ve esta conferencia ni mira que yo canalizo nada porque por allí se meten después y empaten y destruyen los grupos porque para algo voy a cumplir 50 años en esto donde he visto de todo por qué fracasan los que fracasan y por qué han triunfado los que triunfan generalmente los que triunfan los grupos digamos es porque tienen a su cabeza instructores de muy mala leche y no permiten que nadie vengan a estar trayendo ideas ni vente para este grupo ni tome esta tarjetica que yo canalizo o lee desde otro libro no lo permiten y cuando se enteran ardan unos escándalos de padre mío y señor muerto y he visto porque lo he visto son grupos que cumplen 10, 15 20, 30 40 años y están en pie dicen pero qué mal carácter tiene fulano mi hijo pero tiene su grupo ahí y lleno que es lo peor y no solamente lleno sino que ha llevado sus grupos y ha expandido grupos y ha fundado grupos en todo ese continente y en otros continentes también y no me pidan nombre porque tengo vano y a través los entre comillas amorosos dulces y amorcitos qué lindo no aquí están las puertas abiertas para todos aquí todos somos iguales vienen y les destrozan los grupos en menos de lo picando como un gacho señores no les estoy hablando de teorías me leí en un libro les estoy hablando de lo que he visto la protección existe pero tienes que crear conciencia de ella pero fíjense pero fíjense en algo se ponen y que tolerantes con los grupos espirituales dicen no que venga todo el mundo aquí las puertas están abiertas para todo que vengan a la hora que quieran que se vistan como quieran que coman churros con chocolate tienen la casa sí pero les quiero preguntar algo ¿por qué esa misma persona que dice eso no hace eso con su casa? ¿por qué no abre la puerta de su casa para que se lleven sus cuadros sus floreros sus ceniceros y sus muebles y le ensucien su casa no lo permiten ¿por qué? porque hemos heredado de los padres de los abuelos la protección a la casa y sé aquí de personas que en su casa nunca ha entrado un ladrón y no se ha robado nunca nada porque sus padres sus abuelos sus tatarabuelos les han enseñado cómo proteger la casa no pongas eso ahí ese adorno allí porque es muy cortoso puede entrar alguien y se lo puede llevar ponlo en tu recámara y allí nadie se lo va a llevar te enseñan a proteger tu casa pon tantas andabas para que nunca entre un ladrón vamos a poner un sistema de circuitos cerrados de alarmas y no sé cuánto y nunca les ha entrado nada protegen su casa y por qué así como proteges tu casa proteges tu cuenta bancaria para que nadie se meta y te robe porque con todo eso eres muy celoso y que Dios libre que te falte un euro en la cuenta porque va a llevar un escándalo en el banco pues estoy hablando desde eso transpolarizado a la espiritualidad transpolarizado a la vida interna de cada uno de ustedes que la cuiden y que la protejan de la misma fuerza con el mismo celo con la misma autoridad con la misma fuerza no permitan que nadie venga a desviarte no permitas que nadie venga con ideas porque proyectos de personas que han podido ser grandes facilitadores mundiales que ya incluso lo estaban haciendo no saben como ha venido una pareja un familiar una amistad y los han sacado pero los han sacado que uno se queda asombrado como los adormecen así como el flautista de Hamelin con la flauta adormeció las ratas y los ratones en el pueblo de Hamelin y los hipnotizó así los hipnotizan y los sacan de los grupos y como dice Francisco de Quevedo en uno de sus poemas pobre flor que mal naciste que al primer paso que diste te encontraste con la muerte que pena que empezandito ni siquiera han visto la puerta de entrada y ya van por la de salida son muchos bastantes personalmente con los años que llevo en la metafísica que ya les dije van a ser 50 entro en los 50 el año que viene todavía hay personas que me escriben y te leíste tal libro y sabes de tal gurú y no sé pero como es posible que no sepas que tal maestro hace tal cosa y les contesto les contesto con mi profesión ya les voy a dar ejemplo con las profesiones de ustedes mire yo lo único que sé es la metafísica que me enseñó Fodimete y de resto de lo único que hablo es de música y de operar me meto en los zapatos de Carlos Monsalde mire yo lo único que sé es de la metafísica que yo practico de resto lo que sé es de derecho y de pleito y de abogado si usted quiere hablar que hablemos de abogado con mucho gusto ¿por qué señores? porque lo que vienen es a enamorarte para sacarte porque les voy a decir algo nadie que está satisfecho en su grupo feliz con su facilitador va a otro grupo a estar enamorando a nadie se los digo por mí mismo yo siempre he estado feliz en esto y no voy a ningún grupo de nadie y cuando he ido porque algunos me han interesado y me ha mordido la curiosidad voy en silencio y no hablo con nadie pasé años de amistad con María Luisa Rodríguez que fundó un grupo conectado con un grupo de los Estados Unidos de los Maestros Ascendidos que me interesaba y que no me arrepiento en haberlo hecho y convivía con esa gente iba a los Estados Unidos y pasaba largas temporadas estoy hablando de semanas con esa gente y no hablaba de nada de lo mío es más alguna persona porque me conocen pues por los libros por el internet venían Rubén y tal cosa Rubén y tal maestro y se los contestaba en su cara yo aquí no soy maestro y no te voy a hablar de nada si quieres que te responda algo que te hable de esto ven a una conferencia y hablamos eso es respeto eso es no estar semiscuyendo ni estar mezclando vibraciones señores señores querían oír hablar del señor Shiva esto es Shiva no es un hombre musculoso pintado de azul sexy que vuelve loca a las mujeres es la fuerza es el poder pero como esa fuerza y el poder de la vida está en todo cuando vienen y esculpen una estatua de Shiva o imprimen una estatua como esa fuerza está en todo es como la energía del Netflix ¿ustedes conocen el Netflix? señores ustedes saben que aquí está el Netflix aquí en este salón hay Netflix donde están pasando todos los días la reina del sur el señor de los cielos todas las narco novelas que están de moda pero que ustedes no lo están viendo porque no tienen el aparato sintonizado con el Netflix pero si usted agarra esa computadora busca Netflix y le hace click mediadamente empiezan a aparecer todas las novelas que están guardadas allí la energía el poder la fuerza del señor Shiva igualmente como el Netflix está en todas partes y por supuesto si agarras una representación de él que es el click para que esa fuerza esa energía se active que para todo el mundo no es igual porque esa energía tanto a través de la estatua o sin la estatua se va a activar con el estado de conciencia que tú tengas desarrollado de protección esto quiere decir lo siguiente ¿por qué el Cristo de Medina Feli no lo digo despectivamente digo con mucho respeto no me ha hecho ningún milagro a mí personalmente porque no me he conectado con esa energía no he creado esa conciencia pero si me voy a Madrid a la iglesia del Cristo de Medina Feli allí voy a encontrar cantidad de personas que si le ha hecho milagro y se lo está diciendo una persona que cuando voy a esos sitios no voy solamente como un turista me pongo a hablar con la gente y les pregunto ¿qué milagro te ha hecho? para averiguar para saber y la verdad es que son respetables los milagros esas personas lo que hacen es conectarse con esa energía crear conciencia de esa energía y esa energía les responde ¿de qué les estoy hablando? para que ustedes lo transpolaricen a su vida que se conecten ustedes con las energías más poderosas y creen conciencia de protección en ello como puede ser el señor Shiva como puede ser el arcángel Miguel San Jorge y tantas entidades que se les dicen que son protectoras pero ya saben no es la entidad es el estado de conciencia que tú tengas que esa energía va a responder te va a proteger y te va a cuidar tengo algunas historias muchas pero hay un país de la Europa del Este que no lo va a nombrar para no dañarle la imagen donde los taxistas están de acuerdo con bandas de asaltantes y cuando te montas en el taxi se desvían y van a calles para que te asaltes y te rompen todo había ido a la ópera era la una de la mañana salí de la ópera y fui víctima de esto y me bajaron del auto para quitarme coro y viendo que ya era víctima que hasta me podían matar hice conciencia de la protección y les miré a los ojos era un idioma en ese lugar que no es de los idiomas conocidos no es francés ni inglés ni italiano pero tiene mucho parecido con idiomas que yo hablo y incluso podía entender casi el 50% de lo que hablaba y hoy cuando le dijo al uno al otro era como cuatro vámonos salieron corriendo y aquí estoy y me tocaron esto no se lo estoy diciendo porque mi persona tenga poderes ya he pasado casi una hora diciéndoles que esos poderes un estado de conciencia que ustedes pueden tener lo que les estoy explicando es que cuando ese estado de conciencia se desarrolla puede pasar lo que mi persona les está narrando que ha sucedido con esta corriente de vida y que a ustedes también les puede suceder estaba empezando a estudiar metafísica no teníamos autos ni mi hermano ni mi persona éramos menores de edad salíamos de los ensayos de la choral filarmónica fue el primer coro sinfónico que hubo en Venezuela ensayando novena sinfonía de Beethoven Carmina Burana magnífica de Bach y salíamos a las 11 12 de la noche mis padres siempre nos fueron a buscar pero como todo en la vida había veces que no me acuerdo o porque el auto no tenía accidentado o porque tenía compromisos y no nos vinieron a buscar y tuvimos que salir a pie a buscar un transporte público cuando vi que un hombre se nos estaba acercando por detrás estaba aprendiendo metafísica y volteo y le veo la navaja y le hice así ¿qué te pasa? el hombre dobló su navaja y dijo perdón y se fue y para finalizar les voy a contar uno bien gracioso pero muy gracioso tengo muchos graciosos pero que le pasó a la nieta de Podimente que como todos ustedes saben la tenia fue la que me llevó a mí a la metafísica y ella estudiaba música conmigo y bueno ella venía con la música sola y cuando encendió su auto ya en la noche para irse a su casa y lo enciende cuando atrás le sale un hombre armado y le dice deme su carro deme todas sus joyas deme todos sus papeles deme todo y la tenia le dijo si yo le voy a entregar todo lo que usted me está pidiendo pero primero me va a tener que escuchar usted sabe que usted por estar haciendo eso usted está creando mal karma que todo esto se le puede devolver como un cáncer todo esto se le puede devolver como en la cárcel toda la vida metido que lo puede matar por ahí como un perro y por ahí se fue se fue se fue se fue y el hombre terminó pidiéndole perdón y se fue y cuando nos los contó la tenia que estábamos en el grupo de metafísica que nos reunimos en su casa una de sus amigas le dice ay las tenias todas nosotras cuando nos han asaltado hemos tenido que ir a un psiquiatra y aquí el que tuvo que ir para el psiquiatra fue el ladrón bueno tengo muchísimos cuentos más Reina Rodríguez en Caracas fue a la India ella tuvo una amistad muy grande con un gurú en la India que le regaló un reloj de oro y ella andaba con su reloj de oro presumiendo no tanto porque fuera de oro sino porque se lo había regalado este gurú que precipitaba asuntos y precipitaba cosas y venía en un ascensor con un señor cuando resultó que el señor era un asaltante y le pidió el reloj y Reina Rodríguez le dijo pues no te lo voy a dar porque este reloj me lo dio el brutal y yo soy la llama violeta y todo eso y de un momento se paró paró el ascensor tengo muchas otras historias tal vez sea para bajar un poquito la gravedad en que le mantuve toda la actividad pero es importante que esto lo desarroje algún día hay que hablar de eso no se habla de esto todos los días pero para ustedes ese día ha sido hoy bien si tienen preguntas interrogantes sobre todo lo que hemos hablado pues es el momento de hacerlo si lo tienen si no no hay ningún problema mañana vamos a hablar del complemento de Shiva y si el Shiva es fuerte pues imagínense su mujer porque dicen que los fuertes son los hombres mentira perdonen que esté tan sexista alguna pregunta dinela si Rubén hablaste de que tenemos que desarrollar la conciencia de estas energías como desarrollamos esa conciencia va a ser la hora diciendo vamos a ver todo lo que les he conversado desde la primera palabra hasta la última es cultivando anidando dentro de la conciencia de ustedes la conciencia de protección les he dicho como se hace sentirse pensarse invencible a todo esto lo hemos hablado cantidad de veces no aceptarlo toda la charla vuelvanla a ver porque está grabada y la vamos a colgar se va a llamar protección invencible no sé si ya le pusieron el nombre lo editaron perfecto vuelvelo a ver y date cuenta que es crear conciencia es inmiscuirlos o inmuirlos dentro de este estado de conciencia para crearse Dios es como cuando les pongo una sinfonía de Beethoven y al final ustedes me preguntan ¿cómo hago para amar a Beethoven? digo ya lo estoy haciendo poniéndote la sinfonía haciéndolo que lo escuches es exactamente lo que hemos estado haciendo durante esta hora es como cuando se llama o ozonificación cuando uno va a estos bares de ozono y te lo ponen una vez a la semana ¿verdad? para ozonificar todo el cuerpo que no envejezcas que una cantidad de beneficios que tiene ustedes fueron ozonificados dentro del poder la fuerza y la voluntad durante una hora vamos a ver cuánto les dura hay veces que a uno le me acuerdo ahorita que a mí la clase del Cristo me la dieron una vez me ozonificaron con eso y me duró ese ozono toda la vida por una hora o unos minutos hay que esas cosas pasan sobre todo en estas enseñanzas suceden puede ser que toda esta enseñanza pues de una hora te sirva para toda la vida hoy en día tenemos un recurso estupendo que es que tenemos la grabación y podemos reozonificarnos cada vez que lo deseremos ¿alguna pregunta más? bueno gracias mañana madre cali gracias 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 gracias